Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro curso sobre análisis sobre el IBEX 35 y sobre aquellas acciones que se están comportando de una manera más positiva y aquellas que se están comportando de una manera más negativa en el corto plazo. Bien, vamos a comentar, como siempre, pues un pequeño repaso sobre cómo está la situación actual. El resumen que yo haría ahora mismo de la situación es que realmente estamos en un mercado bajista. El que esté pensando que va a cambiar la situación en el corto plazo, yo creo que va a tener que esperar más de lo que se pensaba. La realidad es que, repito, estamos en un mercado claramente bajista y eso se está viendo en situaciones como la que hemos visto la semana pasada. La semana pasada, en la que hemos tenido varias noticias buenas, el mercado armó un pequeño rebote, pero no necesario para romper resistencias y hemos vuelto hoy a girar a la baja con bastante fuerza tras los movimientos del petróleo que se están produciendo desde la sesión de ayer. Recordemos un poquito lo que sucedió la semana pasada para ver por qué digo esto de que el mercado no tiene la fuerza necesaria y que estamos en una situación bajista. Bien, no sé si recordaréis que la semana pasada tuvimos varias noticias positivas durante la semana. Por un lado, tuvimos la noticia, la comparecencia de Mario Draghi, en la cual se animó mucho al mercado diciendo que, en este caso, el Banco Central Europeo va a entrar a actuar si es necesario. Anticipó nuevas medidas expansivas para la próxima reunión del Comité Ejecutivo del Banco Central, que va a ser el próximo mes de marzo. Y, aparte del Banco Central Europeo, también tuvimos noticias positivas por parte del Banco de Japón, que aplicó nuevas medidas expansivas. Aplicó incluso la tasa de depósitos negativa por primera vez en su historia. Luego, otra noticia muy positiva. Si recordáis, veníamos comentando la correlación bajista que estábamos viendo en el petróleo y las bolsas. Veíamos cómo, cada vez que el petróleo bajaba un 1%, la bolsa caía un 0,5%. Es decir, una relación muy directa. Bien, pues el jueves pasado vimos un rebote del petróleo, de los precios del petróleo, en torno a un 15%. Incluso desde los mínimos que alcanzó el petróleo la semana pasada en los 27 dólares, vimos cómo llegó a tocar los 35 dólares. Eso sí, las bolsas, en cuanto rebotó el petróleo, no rebotaron de la misma manera. ¿Esta semana qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que, de la noche de ayer a la mañana de hoy, el petróleo ha caído un 8%, se vuelve a situar en torno a 32 dólares por barril. Y las bolsas lo que hacen es caer con fuerza. Es decir, cuando el petróleo cae, las bolsas caen con fuerza. Cuando el petróleo rebota, las bolsas no suben con tanta fuerza. Es decir, que el mercado en general no está teniendo fuerza para asentar o para crear ese rebote que tanto estábamos esperando. Así que realmente esto, lo que nos hace ver es claramente que estamos en una situación, como digo, bajista. Ya llevamos un periodo bajista de en torno a unos 6-7 meses y estamos claramente en un periodo de largo plazo bajista. ¿Qué estamos también viendo en la mañana de hoy? Pues bueno, sobre todo también, que parece que se están disipando, bueno, más que disipando, ya no hay dudas de que lo que comentábamos la semana pasada sobre esas posibles reuniones por parte de la OPEP y Rusia para llegar a un acuerdo sobre la reducción de petróleo, pues que simplemente han sido noticias que han salido al mercado, pero que parece ser que carecen de fundamento, ya que nadie por parte de la OPEP ni ha confirmado estos rumores de mercado y parece que las bolsas en general ya lo están recogiendo como que realmente no parece que vaya a haber un acuerdo tan cercano como se pensaba y eso es lo que está provocando esas caídas en el petróleo que, como digo, están lastrando a las bolsas en general. Así que la situación, repito, pues parece bastante complicada ahora mismo. Otro dato interesante que quería comentar es que esta situación que estamos teniendo ahora es bastante parecida a la que se produjo también en agosto. Vamos a sacar rápidamente el gráfico del IBEX. Este sería el gráfico del IBEX. Aquí tenemos los mínimos que se tocaron el 24 de agosto. Después de esos mínimos de 24 de agosto hubo un rebote, un rebote que fue bastante importante, ¿vale? Como tenemos aquí, un rebote de en torno un 10%, ¿vale? Pero en cuanto se produjo ese rebote, ¿vale? Este es el primer impulso que intentó, hizo un primer impulso, un primer rebote, intento de rebote, pero en cuanto hizo ese amago de rebote automáticamente el mercado a las pocas semanas volvió a caer y luego volvió a intentar otro rebote de más consistencia, ¿vale? Es decir, que puede ser que estemos viviendo una situación muy parecida a la que vivimos ya en agosto. Es decir, primero, una caída muy brusca en las bolsas. En este caso estamos mirando el IBEX. Este gráfico es parecido en todos los mercados, salvo que el IBEX sí que es verdad que en la segunda corrección que nos llevaría hasta esta zona el 25 de septiembre cayó mucho más que el resto. Ahí no formó el suelo en los mínimos de agosto. En otros índices, la salud técnica es algo mejor que en el IBEX porque al menos ha mantenido los mínimos de 24 de agosto. Nosotros, como veis, los tenemos todavía encima muy lejos. O sea que la situación en el IBEX es peor si cabe aún. Pero bueno, el movimiento yo creo que puede ser algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Estamos viendo cómo en lo que decíamos, ese primer rebote que hubo en agosto, falló. Volvimos a intentar un segundo rebote de algo más consistencia. Volvimos a caernos en una fase bajista y ahora puede ser que estemos realizando un movimiento bastante parecido, que sería este. Este primer rebote que tendríamos aquí, que tiene un nivel de subida de en torno a un 9% más o menos, para volver a irnos a esta zona de mínimos. Ahora mismo la tendencia nos está indicando que el mercado puede ir hacia esa zona de mínimos. De hecho, parece que empiezan a formarse directrices bajistas. Tenemos una directriz bajista clara que nos hace pensar que podríamos ir a los 8200 puntos. Así que la situación, como decimos, es bastante complicada. El mercado realmente está ahora mismo en una clara tendencia bajista de medio y largo plazo. Situación también. Parece incluso que estemos formando una situación también de Elliot. Sería un primer impulso, una onda 1, una onda primera bajista, una segunda onda y ahora iríamos a por el tercer movimiento que nos podría llevar en un primer lugar a estos 8200 puntos. Repito, esta zona de 8200 puntos es una zona muy magnética. Es un soporte que venimos comentando que es crucial que lo intente mantener el IBEX, porque si perdiese ese soporte, ese nivel de los 8200 puntos, a ella sí que la situación de largo plazo se complicaría muy mucho. Venimos anunciando desde las últimas semanas que desde los mínimos de 2012, los mínimos que tocó el IBEX 35 en el entorno de los 5800 puntos que son mínimos muy importantes que no tocaba desde 2002, pues desde esa zona de mínimos, esta estructura con Fibonacci nos marca un 61,80% en la zona de los 8200 puntos. Esa zona que ya tocamos a finales del mes pasado y que indicábamos que era una zona muy importante. Ahí había un soporte importante, un soporte muy fuerte que como vemos sí que lanzó un rebote hacia el 50% de FIBO. Pero no hemos conseguido superar ese 50% de FIBO y vamos a continuar probablemente ahora con la estructura bajista que nos lleve otra vez a la zona de mínimos, otra vez a probar los 8200. La situación es la que es, repito, situación muy bajista. Ahora el mercado, la realidad es que está como está. Va a ser complicado ver un rebote fuerte porque estamos viendo que ni noticias positivas de los bancos centrales ni el rebote que tanto estábamos esperando en el petróleo han ayudado a ver un rebote con mucha consistencia. Así que no descartaríamos ver que en las próximas sesiones nos vayamos otra vez a la zona de los 8200. ¿Qué puede pasar ahí? Pues ahí ya sí que tendríamos dos situaciones. Una que sería ver lo que ya vimos el pasado verano y es que en un primer intento de rebote el mercado no subió con fuerza y hubo luego un segundo rebote mucho más fuerte a finales de septiembre. Bien, esto podría ser algo parecido. Estaríamos consolidando ahora un movimiento bajista hacia la zona de 8200 durante este mes y en algún momento de este mes tocaremos los 8200 y el mercado ahí sí que lanzará un rebote fuerte probablemente que nos lleve incluso, ¿por qué no?, a la zona cercana a la zona del 38,20 de Fibo que serían los 9600 puntos. Pero si no se produce ese rebote fuerte, lo que podría pasar es que perdamos el 61,80 de Fibo y repito que eso ya sería una situación muy mala. ¿Por qué? Porque ahí ya sí que podríamos pues dar por perdido pues incluso esa posibilidad de giro positivo en el corto, medio y largo plazo y ya sí que pues costaría mucho volver a ver al Ibex en los máximos que tocó el año pasado hasta dentro de una buena temporada. Probablemente en un primer intento nos vayamos a este nivel de soporte que estaría en los 7500 puntos. Luego el siguiente nivel de soporte que tenemos pues está por esta zona aquí hay un nivel también muy magnético, una resistencia muy importante en los 7100 puntos, ¿vale? Una resistencia que tocó tres veces en el pasado y que utilizó también como soporte y luego probablemente por esta zona de aquí. Los 6600 puntos para atacar los mínimos del 5800. ¿Vale? Así que como decimos, la situación ahora mismo en el Ibex 35 es claramente bajista. El rebote que vimos la semana pasada pues se ha evaporado ya. La situación es esa. La debilidad en el mercado es patente. Una semana en la que hemos tenido noticias muy buenas como la semana pasada vemos como realmente en la bolsa pues se ha traducido en prácticamente un rebote efímero y realmente pues ahora mismo dependemos de qué. De que pues o haya pues una noticia muy positiva en el petróleo. O salga la Reserva Federal a anunciar algo pues novedoso porque también es verdad que la Reserva Federal habló la semana pasada y lanzó un mensaje muy ambiguo que no gustó mucho al mercado. El mensaje de la FED que lanzó fue pues que bueno pues sí, la economía está un poco mal pero no pues en principio no creen que deban mover tipos este año. O sea, mover tipos me refiero a cambiar su política de subida de tipos. Que ya habían anunciado que iban a pues en este caso a subir cuatro veces tipos durante este año. Así que la situación ahora mismo parece muy complicada para pensar en que esto va a girar al alza. Si además miramos algo los indicadores, vamos a ver qué tal están los R6 para ver si vemos alguna divergencia. Bueno, vamos a ver. No es que se vea ninguna divergencia así relativamente. Se ve que el mercado pues efectivamente está en este caso en movimientos bajistas. Teníamos aquí pues una especie de máximos decrecientes que se aceleró, volvió a hacer el rebote y parece que vuelve el RSI a meterse en zonas de sobreventa, ¿vale? Situación pues con RSI bastante bajista. Si ponemos velas Heiken Ashi. Velas Heiken Ashi pues hoy nos da una señal de giro con Heiken Ashi, ¿vale? Tenemos una vela que indica un posible giro bajista. Así que pues es lo que hay. Situación bajista ahora mismo bastante fuerte. La verdad que pues está la cosa bastante complicada. Bien, vamos a comentar ahora ya las acciones de la semana. Vamos a ver qué acciones tenemos más positivas y qué acciones tenemos más negativas. Vamos a empezar como siempre por las positivas, aunque esta semana pues el escenario se ha complicado bastante. Y luego vamos a comentar de las negativas algunas en las que sí que hay algunas pautas interesantes como una divergencia bajista muy clara que se está viendo en FCC, ¿vale? FCC está teniendo una divergencia bajista y además ya los que seguís bastante los cursos ya sabéis mi predilección por ir corto en FCC. La verdad que la situación desde el año pasado hemos siempre indicado ese potencial bajista en FCC que seguimos creyendo que cada poco pues existe y muestra oportunidades de trading a la baja. Bueno, vamos a empezar con Grifols. Grifols es una de nuestras acciones de las que considerábamos favoritas para 2016. Pero bueno, pues como todo el mercado en general, pues desde que empezó el año pues hemos empezado muy mal. La verdad que, por ejemplo, desde que empezó el año como tenemos aquí, Grifols, esta es la primera vela del año, pues bueno, pues ha perdido un 15%, ¿no? Ha perdido ese 15% y bueno, desde entonces se ha puesto ahí a rebotar. Este es el mínimo que ha tocado este año, ese precio del entorno de los 18 euros por acción. Grifols creíamos que era una acción que podía tener cierto potencial porque el sector farmacéutico en general creíamos que podía tener cierto buen aspecto. Ahora mismo se encuentra, pues hoy cayendo un 0,62%, pero el aspecto positivo, o sea, el aspecto técnico ha mejorado un poquito. Tenemos por un lado ese cambio en el SAR, luego por otro lado tenemos pauta alcista con Heiken Ashi, estoy con Velas Heiken Ashi, por cierto. Tenemos cerquita aquí la media de 200, que ya la tocó en un primer intento la semana pasada y ahí fue donde cayó. Vamos a ver, probablemente en el corto plazo volvamos a tocar ahí la media de 200. Y luego tenemos varios indicadores que también señalan más cosas positivas. Tenemos un cambio positivo en el MAC y el estocástico también pues yendo hacia zona de máximos. Así que señales positivas en Grifols. Muy probablemente primer choque lo encontraremos en la zona de los 19,60 euros, que es ahí donde se encuentra la media de 200 y la media de 20 sesiones. Ahí es donde se encuentran ahora mismo esas dos medias. Bien, así que Grifols, primera acción que tiene un comportamiento técnico más positivo esta semana. Bien, siguiente acción de la semana, AENA. AENA, tenemos aquí AENA que pues también es una de las acciones que pues vemos como favoritas. Ya la semana pasada comentamos que estaba pues cruzando otra vez la media de 200 y que era una señal muy buena. Hoy vemos que tiene más señales positivas. Está teniendo también un cambio en el SAR. Ayer cruzó la media de las 20 sesiones y hoy se está lanzando a atacar la media de las 50 sesiones. Así que datos positivos en AENA. Además tenemos el RSI con mínimos crecientes dando aspecto positivo. MACD también con un cruce al alza y ampliando la diferencia entre el MAC y su media. Y el estocástico todavía en zona positiva yendo a zona de máximos. Así que señales bastante positivas. En un primer lugar pues ha chocado ahí con la media de 50 y bueno, ha caído un poquito. Es normal, normalmente estas, las medias es difícil cruzarlas en un primer intento. Pero está claro que la situación ha mejorado en AENA y que tiene pinta de que puede continuar con las subidas. Bien, siguiente acción positiva de la semana. Vamos a comentar Enagás. Enagás es otra de las acciones que venimos comentando ya varias semanas. Como una de nuestras favoritas en este tiempo bajista que estamos viendo en el mercado en general. Desde pues el mínimo que tocamos ya hace un par de semanas pues hemos visto que se ha puesto a rebotar. Y con fuerza, con mucha solvencia. Vemos aquí como pues esto, esta estructura es una pauta todo con Heiken Asi. Veleas positivas con Heiken Asi. Dentro de ese tiempo pues ¿qué ha hecho? Pues ha roto la media de 20, la media de 200 y la media de 50 ayer. Señales muy positivas. Además ha roto bandas de Bollinger por encima. Se está acelerando mucho la tendencia positiva en Enagás. RSI. RSI pues también lo mismo, muy positivo. Creciendo hacia zona de máximos. Luego tenemos el MACD ya poniéndose por encima de cero incluso. No sé si se ve aquí, pero bueno, estamos por encima de cero. El MACD muy positivo. Y el estocástico todavía ahí en zona de máximos. Así que señales muy positivas en Enagás. En primer intento probablemente nos vayamos a esta zona de Fibonacci. De los 23,60%. Perdón. Que coincide con unos 27 euros por acción con 20 céntimos. ¿Vale? Esos son los niveles que iríamos a buscar de corto plazo. Bien. Siguiente acción que vamos a comentar esta semana sería Ferrovial. Ferrovial es otra de las acciones que vamos a comentar con un comportamiento más positivo esta semana. Aquí está Ferrovial haciendo algo parecido a lo que está haciendo Enagás. Desde mínimos está rebotando con algo de solvencia. Con bastante fortaleza. Está cursando la media de 20 sesiones desde el día de ayer. Y estamos yéndonos hacia la parte superior de las bandas de Bollinger. Hacia una zona justo que coincide con la media de 50 sesiones. Aparte tenemos también R6 positivos. MACD yendo a cruzar la zona de cero a ponerse en positivo. Estocástico positivo. Tenemos también pauta también con Heiken Ashi que se inició la semana pasada y que es pauta alcista. Todavía se mantiene el signo alcista utilizando estrategias con Heiken Ashi. Así que situación muy positiva. Probablemente en un primer intento nos vayamos a esta zona. Justo donde está la media de 50 sesiones. Que coincide con un nivel en el precio de 20 euros con 67 céntimos. Bien, siguiente acción a comentar tendríamos Gamesa. Gamesa que la semana pasada por cierto tuvo unas subidas muy fuertes. Para aquellos que no sepáis lo que pasó con Gamesa. Que por cierto llegó a subir incluso un 20% en la sesión. Pues Gamesa parece ser que está a punto de ser opada por Siemens. Hubo un rumor que situaba interés por parte de Siemens en Gamesa. Y eso provocó esas subidas fuertes. Hoy estamos viendo una caída del 2% en la acción. Pero el aspecto técnico es muy importante ahora mismo. Está subiendo con bastante fortaleza. Vamos a ver qué sucede. Porque sí que es verdad que hay que estar pendientes de cómo evoluciona esto. Tenemos aquí una señal que no me acaba de convencer del todo. Que es esta posible divergencia pequeñita. Es muy pequeñita pero puede ser el inicio de una divergencia bajista. Eso sí, evidentemente, claro, noticias como la que comentamos de la OPA. Si de verdad se produce probablemente eso sí que lleve a Gamesa a subir con fuerza. Si de verdad se materializa ese interés en una oferta por parte de Siemens sobre Gamesa. Bien, vamos ya a las acciones más negativas de la semana. Repito que la que más negativa vemos sería esta semana FCC. Sobre todo porque hay una divergencia bajista bastante clara. FCC, si vamos un poco atrás, como veis, el aspecto es muy bajista. Llevamos todo el año pasado diciendo que el canal bajista parece que prevalecía. Siempre que veíamos oportunidades bajistas en FCC las hemos comentado. Y ahora mismo la situación en FCC tiene una pinta que yo diría que puede ser interesante también para ver si hay posibilidades de hacer trading en corto. ¿Por qué? Mirad. Bueno, como decía, la señal más clara es la divergencia. Tenemos en el precio mínimos crecientes y lo que es en el precio también máximos decrecientes. Se empiezan a formar señales contradictorias. Mejor dicho, tenemos máximos, perdón, aquí crecientes en el precio y en el RSI máximos decrecientes. Así que son señales contradictorias. Es una divergencia. Cuando tenemos una divergencia no nos avisa justo de dónde cambia el mercado, pero nos empieza a avisar las divergencias de que algo anda mal aquí. Si, algo es preocupante, nos está avisando de un posible cambio. Bien, sí que es verdad que ayer tuvimos un cambio en el SAR, pero bueno, en el SAR funciona bien cuando estamos operando en tendencia. En contra de la tendencia a veces es complicado operar el SAR. Tenemos también otra vez un giro a la baja del MACD y el estocástico que también empieza a perder cierta fuerza. Parece que se empieza a cruzar para incluso, pues a lo mejor hacer un giro a la baja. Así que señal bastante bajista. Probablemente en un primer intento nos vayamos a esta zona a buscar los 6 euros por acción. Además, esta vela bajista que tenemos aquí, esta vela negra, la última es una vela con Heiken Ashi, así que indicaría también pauta bajista. Bien, más cosas. Siguiente acción que tenemos sería Santander. Santander, para los que sigáis los cursos habitualmente, ya sabéis que estoy insistiendo mucho en que la situación de Santander es muy bajista. Vengo avisando de que 3,70 euros por acción que veníamos comentando, 4 euros por acción cuando rebotó, que no son precios atractivos para Santander. A no ser que vayas a operar a muchos años en vista. Ahora mismo la situación es bajista, es mala en Santander. Estamos viendo además que ahora mismo está perdiendo los 3,70 euros con acción. Se está produciendo también un cambio en el SAR bajista. A cambio en el SAR bajista, claro, el SAR ahora mismo con tendencia bajista aquí sí que suele funcionar bastante bien. Pauta bajista también con Heiken Ashi. Se empiezan a producir velas con cuerpo real mayor que la anterior. Seguimos en camino de medias con orden bajista, es decir, la más cercana a la de 20, la más alejada de 50 y la siguiente a la de 200. Así que situación, como decimos en Santander, muy bajista. Creemos que no sería de extrañar que si pierde esos 3,70 euros, nos vamos a los 3,50. Así que situación en Santander, repito, una semana más, muy bajista. Puede haber rebotes, que los pueda haber, pero esos rebotes pueden ser aprovechados para optar por posiciones cortas ahora mismo. La tendencia no va a cambiar. Y vuelvo a insistir en lo que llevo insistiendo muchas semanas atrás. El mensaje que lleva comentando Draghi sobre nuevas medidas expansivas, eso va a ser perjudicial para el sector financiero. Aparte, sector financiero español, más penalizado aún por su exposición a mercados emergentes. Mercados emergentes que encima van a seguir, pues en este caso, con una situación bastante complicada siempre que las materias primas sigan bajas. Materias primas bajas, además, eso influye en que haya inflación baja y eso ayuda encima a que el Banco Central Europeo pueda ampliar o implementar más medidas expansivas. Así que estamos ahora mismo en un círculo vicioso negativo que puede afectar al Banco Santander y a la banca española en general. Además, si añadimos otro factor más, situación política. Situación política no ayuda. Todavía seguimos con el juego de pactos que se está produciendo en España para llegar a un acuerdo para el gobierno que todavía parece complicado que se pueda alcanzar en el corto plazo. Así que situación complicada ahora mismo la de la banca en general y la de Santander en particular. Bien, más cosas. Más acciones. Tendríamos, en este caso, Indra. Vamos a coger Indra esta semana. No vamos a sacar solo bancos de las que tienen posibilidades negativas. Bueno, Indra, ¿por qué lo comentamos? Bien, pues hoy ha perdido la media de las 50 sesiones. Además, inicia una pauta bajista con Heiken Ashi. Cambio de vela. Sí que es verdad que el RSI está en positivo. Pero, ojo, tenemos que son máximos decrecientes en precio, mínimos crecientes en RSI. Vamos a ver qué sucede. Esto, pues sí que es verdad que es una divergencia que puede ser alcista, pero no acaba de coger. El precio parece que empieza a caer, pero vamos a ver si el RSI, en vez de subir, empieza a bajar. Entonces, sí sería una señal más negativa aún para Indra. Tenemos que el RSI, esto del MACD, parece que ya empieza a hacer una posible figura de estrechamiento por parte del MAC con su media. Y luego, en el estocástico, pues bueno, parece que ahí se está produciendo un cruce a la baja y que estamos perdiendo cierto potencial. Así que Indra también una acción que puede presentar aspecto negativo de muy corto plazo. Sí que es verdad que puede que estemos incluso en una formación de un canal, como veis aquí. Y además que no las tengo todas conmigo porque, como digo, aquí puede ser que se esté formando una especie de, incluso, de divergencia alcista. Máximos decrecientes en el precio, mínimos crecientes en RSI, pero vamos a ver qué sucede con el RSI. Si se gira la baja y corta la directriz, probablemente sea señal bajista. El cruce de la media también es un apoyo bueno. Muy probablemente, si esto es un canal alcista de verdad, la divergencia pueda durar más tiempo. ¿Vale? La divergencia no se avisa de que algo anda mal, pero no nos dice cuándo. Puede ser que lo que haga Indra sea irse a esta zona de aquí, hacia el suelo del canal, para luego continuar con esa figura. Bien, vamos ya a comentar la última acción negativa de la semana. En este caso vamos a comentar BME. Bolsas y mercados españoles. Pues la situación muy bajista. Venimos de un largo plazo en el cual, después del rebote que inició en 2012, se fue hasta la zona de los 43 euros en abril del año pasado. Pero desde entonces, adiós, se cayó. Y aquí está con esta directriz bajista clara, que todavía mantiene en el tiempo. Y que parece que incluso puede ser un canal bajista que nos esté llevando hacia el suelo del canal. ¿Vale? Como veis aquí, el canal parece además bastante bueno. Suelo, techo, suelo, techo. Bueno, se mantiene un poco en el techo. Parece que ahora va hacia el suelo. Además, señales muy claras. Muy sobrevendido, muy cercano a las bandas de Bollinger inferior. El RSI no tira. ¿Vale? No acaba de rebotar nunca. MACD muy bajista. Sí que, hombre, la verdad que la situación es bastante catastrófica. Desde que ha empezado el año... Desde que ha empezado el año, ha perdido un 17%. Y con indicadores muy bajistas. Hombre, a ver, lo normal... Yo creo es que se vaya a esta zona de aquí, pero puede hacer algún descanso con algún ligero rebote. Pero la realidad es que la situación es muy bajista en BME. Y que sí que es verdad que creemos que hay oportunidad de entrar en esta acción cuando a lo mejor haya algún rebote. Porque ahora mismo todos los indicadores están muy sobrevendidos. Normalmente cuando hay tanta sobreventa, el mercado se toma algún respiro. Puede haber alguna situación muy parecida a esta que hubo aquí. BME cayó hacia esta zona. Luego hizo un ligero rebote. Tocó la media de las 20 sesiones. Y ahí automáticamente volvió a perder niveles. Puede que haga esta figura. Y es que se vaya hacia una zona por aquí. Haga este movimiento. Algo parecido a esto puede que tengamos en BME. Pero parece que ese canal es bastante fiable. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. También antes de despedir, vamos a repasar un segundito lo que hay esta semana. Vamos a ver que tenemos temporada de resultados. Un segundito, análisis, la agenda. Tenemos BBVA y Gas Natural que presentan resultados mañana. Algunos datos macro. PMIs de la zona euro mañana. Vamos a ver si salen bien. PMIs de servicios en Estados Unidos. Boletín económico del BCE mañana. Vamos a ver que sale de esa reunión del BCE. Aunque no es importante, no se espera ninguna novedad. Y sobre todo yo creo que datos importantes. El dato de empleo de Estados Unidos puede hacer mover la bolsa esta semana. El viernes a las 2 y media. Y me imagino que inventarios de petróleo. Será importante estar atentos. Y esta noche también las reservas semanales de crudo. Esos son los eventos principales. Bien, pues nada más. Esto ha sido todo por esta semana. Por la sesión de hoy. Y recordar que mañana volveremos con el análisis sobre el mercado de divisas. También volveremos el viernes con el cierre del IBEX a las 12 y media como siempre. Y bueno, pues ya sabéis que de todas maneras este seminario como siempre lo colgaremos en vídeo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y nada, esperemos vernos en las próximas sesiones y a ver si mejora un poco la situación del IBEX 35. Un saludo a todos y que tengáis buen día. Adiós. 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 Adiós.